Ahorita es que se va a ver de que estamos hechos de verdad, sea juntos o sea separados. Creo que uno tiene que asumir el final mientras va trabajando en paralelo en función al futuro. El futuro no es un futuro dentro de 50 años, el futuro es tan pronto termine esta gira. Corita es que ahorita es que se va a ver de que estamos hechos de verdad, sea juntos o sea separado. Creo que uno tiene que asumir el final. Ahorita es que se va a ver de que estamos hechos de verdad, sea juntos o sea separado. O sea, esta es la despedida del proyecto chatente, pero es la despedida de nosotros. Creo que uno tiene que asumir el final mientras va trabajando en paralelo en función al futuro. El futuro no es un futuro dentro de cinco años, el futuro es tan pronto termine esta gira. Hasta luego, jóvenes.